El bledo es una planta con varias propiedades y valores nutritivos. Él cuenta con características que lo convierten en el alimento perfecto. Esta planta posee usos como estimular y preservar los procesos cerebrales debido a su riqueza en aminoácidos y compuestos necesarios para la salud cerebral. La infusión de sus hojas también tienen efectos antipiréticos y sus flores y hojas en alcohol alivian la gota. Pero, ¿qué es el bledo? El bledo es una planta de climas cálidos y templados. Debido a su metabolismo de carbono, presentan un crecimiento muy acelerado. Sus semillas y sus hojas se emplean como alimento y plantas ornamentales. Es una planta muy resistente a pesticidas y herbicidas.